El municipio de Chinándega ya tiene moza de Ariana, se trata de la señorita Caitlin Salazar, quien concursó junto a otras jovencitas para ganar este importante título. En mi parte sí fue una competencia muy dura porque todas saben mucho sobre la vida de Rubén Darío y eso es lo más importante en el concurso porque no se fija en la belleza o tanto lo que es la estética, sino en la inteligencia, cuánto sabe sobre la vida y obra del príncipe de las letras castellanas. La musa en Chinándega tiene una tradición desde 1950 cuando se celebraban por allá las gestas de Darío, de tal manera que ella nos representa la genialidad y la inspiración de la obra de Darío. La elección de la musa de Ariana 2022 es parte de las actividades que realiza la Alcaldía Municipal de Chinándega y también el Comité de Ariano, en saludo al 155 aniversario del natalicio del poeta Rubén Darío. Chinándega ha sido una ciudad de Ariana, pero hoy nos sentimos más comprometidos de seguir ese ejemplo, de seguir honrando al príncipe de las letras castellanas, a Rubén Darío. Y por supuesto, chinándeganos nos sentimos orgullosos porque realmente en este parque están las cenizas de la mamá de Rubén Darío, Doña Rosa Sarmiento. Las autoridades desde ya invitan a la ciudadanía a que participen de la consagración de la musa de Ariana, que se va a estar llevando a cabo el próximo 6 de febrero, les informó Concepción Pozo.